Máquina, máquina, máquina Amex Máquina, máquina, máquina Máquina, máquina, máquina Máquina, máquina Sabe que no hay mundo Que no hay solo un sueño Que lo nuestro existe Que te echo de menos Cuéntale Lo que pasó Cuéntale Que el que te gusta soy yo Dile que esa noche Que te dejo solita Dormiste en mi cama La emburrita Que me perdí en el mapa De tu cuerpo Aquela nochecita Todo fue lindo Y ojalá que se repita Todo fue lindo Y ojalá que se repita Todo fue lindo Y ojalá que se repita Dile que yo soy tu personaje favorito Dile que reúno todos los requisitos Que esa noche feo le ganó a bonito Que tú estás rico Que a ti te guste y relajito Que tú no me pidas más nunca en la vida Que te da poquito y yo te doy lo que tú pidas Amigo es primera clase conmigo Son grandes lías Con él no tiene deseo Yo soy el que te guste Deme cuéntale 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 Vete y dile Que demasiado te guste Cuéntale Aunque le duela Cuéntale Dile que no lo intentes No sabes cómo es Dile que esa noche Que te dejo solita Dormiste en mi cama la emburrita Que me perdí en el mapa de tu cuerpo Hoy que nochecita Todo fue lindo y ojalá que se repita Todo fue lindo y ojalá que se repita Todo fue lindo y ojalá que se repita Ahora díselo Dile que no eres feliz Porque siempre estás besando en mí Yo todavía no sé Cómo fue que te encontré Solo una noche te robé Tal vez si quieres escápate otra vez Dile que esa noche que te dejó solita Dormiste en mi cama la emburrita Que me perdí en el mapa de tu cuerpo Hoy que nochecita Todo fue lindo y ojalá que se repita Misha, Leniel Haciéndolo como él Tenemos un mundo bailando Dile que esa noche que te dejó solita Dormiste en mi cama la emburrita Dile que me perdí en el mapa de tu cuerpo Hoy que nochecita Todo fue lindo y ojalá que se repita Todo fue lindo y ojalá que se repita